¡Santo! ¡Aleluya! ¿Cuánto Dios no será la mañana? ¡Aleluya! ¡Los quiero ir! ¡Santo! ¡Aleluya Dios! Cuando Dios no será la mañana Cuando venga Jesús el santo amor La nación es unida como hermana Bienvenida a Dios también ¡Los quiero ir! ¡Los quiero ir! No habrá necesidad que la luz se remandó Y eso da la luz y tampoco su calor A mi llanto no habrá mi tristeza, mi dolor Porque entonces Jesús el rey del cielo Para siempre será un sol amor ¡Santo! ¡Góstate! ¡Cuán glorioso será la mañana! ¡Santo! ¡Los vamos a ver las palmas! ¡Los quiero ir! Esperamos la mañana gloriosa Para dar la preferida Dios de amor donde todo será como hermoso ¡No de todos en la color de rosas! ¡Los deseos! ¡Los ayudos! ¡Losove! Jesús es rey del cielo para siempre se acostó canto en el bolso del señor guardo y gozo será esta mañana el cristiano el cristiano y el impertabrero y también el obrero de valor y la iglesia y el posa de cordero estarán en los brazos del señor no habrá necesidad de la luz del rey del sol ni el sol da su luz ni el campo o su calor allí canto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús es rey del cielo para siempre será consolador el color no habrá necesidad de la luz del rey del sol ni el sol da su luz gritando por su calor allí canto no habrá si dices a mi dolor porque con Jesús el rey del cielo para siempre será consolador aplausos aleluya aleluya